Música Siguiendo el título y el concepto que dijo Boreolam Con fuego se quemó el Betamigdash y con fuego se construirá Vamos a entender de otra forma ¿Qué significa fuego? Fuego en hebreo se dice Esh Y Esh son las iniciales de Eretz Shamaim Tierra, cielo Dice El Betamigdash Sí, se destruyó a través de un enemigo Titus Pero a Titus se le dijo Casa quemada Quemates La casa que Llegaste tú a quemar y prenderla fuego Ya estaba quemada ¿Cómo que estaba quemada? Nosotros mismos La quemamos No físicamente con antorchas y fuego Sino otra quemadura Que jaló ese fuego Y un concepto que con él cerraremos al final El fuego Que se prendía El fuego positivo que se prendía en los altares Jalaba fuego celestial Explicaré todo esto Akadosh Bajú Betárez Hay cielo y hay tierra Y el humano une el cielo con la tierra ¿Qué clase de judaísmo se nos pide llevar? En el mundo hay muchas religiones y muchas personas libres de hacer lo que quieran Algunos dicen que para llegar a estar pegado a lo espiritual Debes de alejarte de lo material Algunos en el planeta tierra Llevan un estilo de vida Si es no hablar, si es no comer, si es no casar Si es alejarse, si es abstenerse de todo lo mundano Del otro extremo del mundo Hay gente que toda su vida es materialismo Nada de fe y nada espiritualidad El judaísmo se ubica en medio Donde se nos dice Gocen de la vida Coman vuestro mejor bistec Tomen el mejor whisky La mejor Coca-Cola Lo que tú quieras Vive en el mejor hogar Pasea en el mundo Vístete bonito, limpio, lujoso No hay ninguna prohibición con todo eso Pero paralelamente cuando te dedicas Nos dedicamos a tener una buena tierra Hace falta combinarla con el cielo Para tener ese esh positivo Dice el Gaon de Vilna ¿Qué significa? Que toda la Torah está insinuada En el primer versículo de la Torah Bereshit baray loquim tashamay betaharetz Y finaliza el Chachamim diciendo Y toda la Torah está insinuada En la primera letra de Bereshit Que es la bet ¿Explica el Gaon de Vilna? Bereshit baray loquim tashamay betaharetz Es una indicación a cada judío Aprende a combinar entre arriba y abajo Simbolizado todo eso En la primera letra de la Torah Que es la bet El techo de la bet Alude al cielo El piso de la bet Alude a la tierra ¿Y qué hay entre el cielo y la tierra? Entre el techo y el piso Una bab Una letra Que une lo de arriba con lo de abajo Ese es el judaísmo Dice el Gaon de Vilna Aprender constantemente a combinar Lamentablemente En la época del templo Hubo Una polarización Sería la palabra correcta En los judíos Muchos Empezaron a abandonar La Torah A abandonar las mitzvot Como dije hoy Ya no cuidaban Shabbat Ya no cumplían mitzvot Otros Se llamaban los Isiim Eseños Creo que en español sería Que se alejaron Y fueron al desierto de Yehudá Según muchos son los autores De los pergaminos del mar muerto Hallados en Qumran Ellos Se alejaron por completo De lo materialismo Pureza a millón Absteniéndose de todo Lo terrenal Mundado Placentero La época Predestrucción Hubo una polarización En el pueblo judío Unos Puros de tierra Y otros Puros de cielo Y cuando fallaron Al concepto Básico Perdimos todo Perdimos el Betamigdash ¿Por qué? Dice la Gemara Que el Betamigdash Se comparó con el cuello Que Migdal David De la misma forma Que el cuello Une la cabeza Con el cuerpo El Betamigdash Une el cielo Con la tierra El Betamigdash Su símbolo era No te olvides de Dios Y goza de la carne Goza del sacrificio Goza de la vida Pero siempre mantén Contacto con La cabeza De Am Israel Que es Akadosh Baruj Hu Al nosotros Desconectar El cielo De la tierra Y algunos Ser puros Celestiales Y otros Ser puros Terrenales Nosotros Destruimos El cuello Nosotros Degollamos El cuello Por lo tanto ¿Cómo se va a construir El Betamigdash? Se va a construir Con fuego Se va a construir Cuando todo Am Israel O por lo menos La mayoría Entiendan Que hay que combinar Entre cielo Y tierra Combinar Entre cuerpo Y alma Combinar Entre materialismo Y espiritualidad La combinación Maravillosa Que un judío Debe de llevar Eso causará Que jalemos fuego ¿Qué quiere decir? El fuego Cuando cocinas Algo con fuego ¿Qué hace El fuego A la comida? ¿Qué hace El fuego A lo que hay Dentro de la olla? ¿Qué hace? No nada más Lo cose Sino Combina Los sabores De uno Con el otro Saca el jugo De la carne Y la mete A la papa Agarra la sal Y la mete En todos Los ingredientes Luego Su misión Es Saber Combinar Por eso El fuego Que se nos Pide Es un fuego Que sepa Combinar Entre el cielo Y la tierra Cuando Una pareja Se casa Fíjense Que también En el nombre Del hombre Y la mujer Isha Tenemos Las letras Alefshin Y Alefshin ¿Por qué? En el hombre Hay una Yud Ish Y en la mujer Hay una Hey Isha La yud Y la hey Son dos letras Que aluden Al cielo Y la tierra Como dice el Pasuk Dios creó Con la yud Y con la hey El cielo Y la tierra Los mundos La yud Alude al cielo La hey Alude a la Tierra El hombre El hombre Tiene la yud La isha Tiene la hey Porque la misión Del hombre Es traer El cielo A la casa Traer La Torah Que estudió En el knis Traer La información Alágica Traer Muchas cosas Que el hombre Debe de estudiar Como obligatoriamente Cada hombre Tiene que estudiar Torah Más que la mujer La mujer Sin embargo Su gran misión Es toda la parte De hogar Familia Ter hijos Educarlos La combinación Entre los dos Crea una combinación Entre la yud Y la hey Y ambos Si lo logran Tienen esh Tienen cielo Y tienen tierra Cada uno trae Lo mejorcito De sí Lo especial Que él tiene Eso Es un matrimonio En una sociedad Pues también Debemos de meternos Todos nosotros En una olla Y un fuego Positivo Que saque Lo mejor Que hay En cada uno Y lo integre Y lo compartas Con los demás Tú tienes Una humildad Impresionante Y tú tienes Un talento Tú tienes Unas cualidades Increíbles Imagínense Que entraríamos En una olla Todos Y cada uno Compartía Su sal y pimienta Su jugo de carne Su sabor De lo que sea Entre uno y otro Wow Esa es una sociedad El odio gratuito Causa Que no aprenda Yo de ti No aprendas De tus cualidades Y viceversa Como separados Somos Cada uno Con su mundo Cada uno Con su sabor Juntos Se nos combina Los colores Se nos combina Los sabores Se nos combina Las cualidades Y los talentos Dice Akadosh Baruj Hu Cuando yo vea Que Todos aprenden Uno del otro Y todos saben Combinar Entre lo espiritual Y lo material Traerán Mi fuego ¿Por qué? Cierro con esta idea ¿Qué es Geula? ¿Qué va a haber? ¿A qué estamos esperando? ¿Qué va a ocurrir? Esa Geula ¿De qué está compuesta? Hay cielo Y hay tierra Pregunta El Marsha El Tercer Betamigdash ¿Va a bajar O le vamos a hacer? ¿Qué opinan? Samehenu Bebiñano Hay pruebas Que dicen Que nosotros Lo vamos a hacer Y hay pruebas Que es celestial ¿Cuál es la respuesta Correcta? Mashiach ¿Es alguien vivo? ¿O alguien Que bajará A todas Esas preguntas Y aún muchas más Contesta el Marsha Hay tierra Y hay cielo Geula Es cuando se junte El cielo Con la tierra Tú vas a construir Con tus manos El Betamigdash Y en él Encajará El celestial Tú harás De la tierra Y bajarás Y bajarás Del cielo Igual el Mashiach Es un ser Especial Que encajará En él Una Neshama Celestial Es decir Es decir Que Geula Consiste en Juntar el cielo Con la tierra ¿Cómo se logrará La gran unión final Cuando hagamos Las pequeñas uniones Nosotros? Como Yehudim Ciero con eso Cada día Uno debe de saber Que tiene que comer Tres veces Y tiene que rezar Tres veces Que tiene que salir A hacer dinero Y llenar Su banco Y tiene que hacer Cosas buenas Para llenar Su olama bank Su mundo venidero Cada uno Tiene que saber Que hay amor Al prójimo Y hay amor A Dios Y hay que combinar Entre los dos Todos tenemos Que saber Que hay placeres Del cuerpo Y hay placeres Del alma Y a los dos Hay que darlos De comer Eso se llama fuego Sacar del cuerpo Y meter en una olla El cuerpo Y el alma Y sacar De cada uno Lo mejorcito Y combinar Los sabores Vivimos Con eso Ciero Una época Especial Mañana Vezat Hashem En el centro Comunitario Vamos a hacer Un recorrido De historia Para que cada uno Quiera o no Le salten Las lágrimas De emoción En saber Que época Vivimos Y hay que ser Ciego Para no verlo Tenemos una época Donde podemos Combinar Fácilmente Entre el cielo Y la tierra Nuestros tatarabuelos Sufrían de hambre En muchos lugares Del mundo Había hambruna Habían guerras Nosotros estamos viviendo Y no se vale Que el nos de Usemos todo Para la tierra Para el cuerpo Y nos olvidemos Y quememos Nuestra alma No se vale Si te di todo Lo bueno Disfrútalo Pero disfrútalo Bien Quiero que Que todos Tengan Lo que se requiere En este día De Tishabeab Fe Fe Que esa Geula No es un cuento Chino Que esa Geula Que estamos Esperando No es Fantasías Porque humanamente Cuando se nos Habla de la Geula Algo dentro De nosotros Dice Ya por favor Nosotros Somos la Generación Que no Tiene el Derecho De dudarlo No tenemos El derecho De dudar Que va a haber Ese milagro ¿Saben por qué? Porque de la Misma forma Que los profetas Dijeron Que en un momento Dado Tendremos Geula Son los mismos Profetas Que dijeron Que en un momento Dado Tendríamos de vuelta A la tierra De Israel Y retornaríamos A ella Y construiríamos Las ciudades Destruidas Esa profecía Para muchos Judíos Hasta hace 70 años Era un Cuento Chino Un sueño Irreal Una profecía Imposible Somos la Generación Que vio Esas Profecías Cumpliéndose Somos la Generación Que vemos Que cada Palabra De esos Profetas Ahí está Te dijeron Que vamos A regresar Ahí está Se va a Construir Ahí está Vamos a Tener de nuevo Nuestro gobierno Y nuestros jueces Pues ahí está Si todas Las profecías Por el Retorno Se cumplieron La última La última La última que falta No se va a Cumplir Ah pero Es difícil De imaginar También fue Difícil De imaginar De vuelta El estado De Israel Y el retorno Y levantar Con todo el orgullo Esa bandera Del estado De la Torah Las yeshivot Los colelim Los colegios El ejército Todo lo que quieras Ver Es un orgullo Hoy en día Para todos Nosotros Las profetas Los profetas Nunca se equivocaron Y les diré Les diré Algo más Y con eso Se hicieron Saben que En Israel Hay un problema Muy grave A nivel político Entre los árabes Y los judíos El que está soñando Que algún día Habrá paz En Israel Con los vecinos Está muy equivocado Y lo piensa Y lo desea Porque no es realista ¿Cuál realidad? La realidad es Que jamás Nadie de ellos Podrá firmar contigo Un acuerdo de paz Y aceptarte Como judío Que retornó A la tierra de Israel Por una razón En sus libros En los libros De ellos Dice Y los judíos Fueron el pueblo Elegido Fueron exiliados De la tierra santa Y nunca regresarán A ella Y nuestros libros Decían Que fuimos exiliados Y llegará el día Que regresemos A ella Es libro Contra libro Es fe Contra fe Es profetas Contra profetas Por lo tanto Nunca Él podrá firmar contigo Tu regreso Y tu asentamiento De vuelta Porque el momento Que firme contigo Este documento Está Negando De su libro Torá temet Natán Que orgullo ser Del pueblo De los profetas Verdaderos Que profetizaron Y tuvieron razón Y que Dichoso Somos nosotros De vivir Esa realidad Tengamos fe Es lo que se nos Pide en estos días Tengamos fe Que lo que falta Por cumplirse Se va a cumplir Suene más chino De lo chino Suene más loco De lo loco Tú tienes que tener Esa fe Y el motivo Y la prueba Más grande Es que estamos Sentados en el piso No hay un pueblo En el planeta Tierra Que 1951 Año Después Que les pasó Una desgracia Todavía Estés sentado Cada año En el piso Llorando Aquella desgracia No existe No existe Y por qué Estás todavía Llorando Por qué Estás llorando Explica Nuestros sabios Porque Hay Una Un regalo De Dios Que el muerto Se le olvida Al difunto Doce meses De luto Ya después Te olvidas Y regresas A la vida Si El muerto Se le olvida A la persona Por qué Jacob Abinu No se consoló 22 años De Yosef Porque no estaba Muerto Dicen estos sabios Si no Si no Te estás Consolando Si no Te estás Olvidando Es porque El muerto No está Muerto Yerushalayim Existe Arriba Tu misión Es Bajarla Y encajarla En tu construcción Terrenal ¿Cómo lo hago? Hazlo En tu día a día En tu Sheakol Por tu café Bájate del cielo Y le metites A tu tierra Hazlo En tu hogar Con un manjar En la mesa Y con Dibretorá En él También Hazlo En tu Negocio Hazlo En tu vida Y verás Como al final Terminará De encajar Esa Yerushalayim Celestial Que nunca se quemó Esa Yerushalayim Celestial Que siempre vive Esa Neshama De Mashiach Que está En el mundo Venidero Esas almas De la Resur Todo está En el cielo Y tiene que encajar En la tierra Cuando tú Empiezas a cerrar La cremallera Y juntar Un lado Con el otro Dios terminará De juntar El cielo Y la tierra Y solo entonces Bayomau Yashem Ejad Ejad Significa Cuando logras Unir El cielo Con la tierra Ahí se hace Uno Toda la creación Ojalá Que como Comenzó La Torah Bereshit Cerrará Toda esta historia De vuelta Con unión Entre el cielo Y tierra Y que sea En nuestros días Muchas gracias